Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suscríbete con vosotros en el video de hoy El intento número 20, intentar ganar a Rusia en top tier y pues fracasar Entre que Rusia tiene mejor antiaéreo, mejor helicóptero, un montón de MBTs y los aliados se van al morir una vez Pues juntando todo esto se complica, se complica la victoria Aquí tenemos un mapa que es bastante malo, asqueroso, pero puedo rascarle victoria con este sitio de aquí Ahora nos ponemos aquí, rompemos este vagón, tengo un par de GTFs para la ocasión Y por ahí siempre pasan No, le manqué Que me está viendo En serio, que me está viendo No quiero dejar de mirar porque seguro que pasarán ahora Justo pasando A ver por aquí si veo a alguien No Uy, justo a tiempo Ahora hay que vigilar que no aparezca ningún K50, cabreado Tengo artillería, ¿dónde la tiramos? La tiramos aquí No No lo veo tan claro Me dispara del frente ¿Dónde? Ah, mira dónde está Y aquí hay otro Vale El otro me dispara con alto explosivo Seguro Aquí está No, no le doy No, no le doy Cuidado con los K50 ya Ahora te ayudo Ahí me da una Ahora te ayudo Espero que no te haga falta Exientor Caballero A ver si veo al chino de ahí Maldito textura, la verdad Está durísimo Critico Mira cómo se tira humo Mira cómo se tira humo El cabrón Aquí Qué pasa Uy, ese es americano Demasiados segundos No me da tiempo a retroceder ¿Dónde vas? Ven, P asqueroso Aquí detrás hay uno A ver si asoma A ver si está el chino A ver si está el chino ese ahí Está, está ahí No es el chino Pero algo ahí T-72 parece Ahí está Vale, vamos a reparar esto Que si no El momento que hay que reparar Voy a estar media hora Pues este sitio Bien, puedes aguantar Todo el equipo enemigo Tú solo Me falta saber si ha muerto el chino No creo que lo más dobleo Para Vamos a cruzar Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Espero que no haya helicópteros Si no, estoy regalado aquí Con su 25 Creo que estoy demasiado en suspawn ya Si hay un K50 Así que no me muevo de aquí Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bueno, va Que termine ya Que no hay nada más que hacer Ah, había un chino El K50 Ah, se la pega Vale Me parece bien Mejor escuadrón Bien hecho, bien hecho Bueno, ya tengo el nuevo Gepard Con los misiles De noche De noche No soy muy fan Pero Intentamos hacer algo Bueno y la FT El mapa El mapa este Realmente está bastante mal hecho Sobre todo Por la parte de aquí Y los del otro spawn Tienen una ventaja Que no hay una ventaja A ver si veo a la gente Antes que ellos a mi Me salvó La excavadora Ha cruzado uno Pero no le puede disparar Hay un montón ahí Esa, esa Buena, buena FT Muy buena Dale, es lo suyo Crítico a este Motor Muerto A ver dónde está El caballero del motor ¿Me llamas? Le voy a ir disparando Periódicamente No sé si lo apartaron No, ahí está Venía más Aquí hay uno No, ya no hay Benditos DM53 ¿Cómo pega? A ver ¿Dónde está El del motor Murió Opa ¿Qué ha sido eso? Vaya paliza Me estoy llevando No sé qué me dispara Pero me está dejando Chieso A ver El Naut No murió Ni una vez A saber qué es Voy a apartarme Voy a apartarme Aunque sean 38 segundos No tengo claro Que esos 7 Los voy a vivir Buen sitio defensivo Buen sitio defensivo A todo esto Nunca había venido aquí Normalmente me muevo Por el otro lado del mapa Pero aquí Mira Ha ido bien Muy clara la noche Ah, claro Venga A ver Si veo al malo Vale Mataron a lo que me estaba disparando Y era hit Por lo visto ¿Dónde? Ahí está Lo veo Me sorprende Que no hay 20K50 Saúl en el aire Yo creo que el hecho Que sea de noche Les molesta Porque, claro La 50 No tiene Térmica No sé si acercarme A A la gente Por ahí Mira dónde tenemos Vamos a uno Lo veré desde aquí No, no No creo Lo voy a por él Ah, lo matan Por aquí Algo aquí Ahí está No le puedo disparar Aquí Aquí hay uno Vale, sí Perfecto Ese está muerto Ahí están bien Espero que sí Bien, no, no No le puedo ir Ahí está Bien Mejor Lo 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 Tengo Lo Perfecto, incluso menos Me gustan los tiendos de aliados Son muy buenos Vale, aliado Ahí hay algo Ahora te ayudo ¿Dónde? ¿Dónde? La maldita recámara, de verdad Siempre lo mismo No, lo mataron 1.900 puntos Mira, no está mal Mejor si me hubiera quedado quieto Habría más gente Algo aquí Vaya transparente, me gusta ¿Cuánta munición tienes, amigo? No, no está mal ¡Saidó! El que estaba en C ¿Alguien ha capturado el C? ¿Dónde estará? ¡Atención a la mapa! ¡Ahí lo van a ahorrar! ¿Qué es lo que hay aquí? Se ha hecho un gusto. Me cago en su vida. 40 segundos, madre mía. Es que cómo se rompe la recámara tan rápido, es absurdo. Gracias, Sparse. Hazme un hijo. UHT, hazme un hijo. ¡Aquí parece que hay un M1, abramos! ¿Dónde estará, abramos? Me parecía que lo oigo. ¡Algo! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Facemos! ¡Ahora! ¡Vamos! Bueno, completada, a duras penas la verdad.